El alcalde de Chulucanas, el ingeniero Nelson Mío Reyes, se reunió con dirigentes deportivos de Chulucanas para informarles sobre la buena voluntad política de crear una escuela de fútbol municipal con la única finalidad de crear espacios de sano entretenimiento para nuestros niños y jóvenes. Para mí los niños son una prioridad, dijo Nelson Mío. Prioricemos y para mí los niños el deporte es una prioridad, así que todo el apoyo de ustedes bienvenido sea, aquí está el ente rector que es la liga, las hemos convocado, cuántos empiezan, quién campeona, quién subcampeona para que el municipio esté presente. La municipalidad no puede estar ajeno a esto. Tantos problemas que tenemos ahorita con nuestros jóvenes, vamos a atacar por este lado, con la danza, con la música, con el tondeiro, con la danza, con el folclore, es otra área que la estamos fortaleciendo. Aquí está un alcalde con muchas ganas de trabajar, está un poquito limitado, cierto, pero con muchas ganas, con mucho deseo de hacer bien las cosas. Así que cuenten conmigo, yo voy a estar atento todos los días, exigiendo, voy a luchar duro para sacar adelante y hacer muchas cosas buenas aquí en Chulucanas. Nelson Mío, alcalde provincial, aprovechó esta reunión para informar que este ambiente del segundo piso de la municipalidad de Chulucanas es para sesiones y reuniones con autoridades y vecinos del pueblo, porque la biblioteca es para nuestros estudiantes. Recordamos que este ambiente viene desde la época del difunto alcalde Nacho Távara. Luego este espacio se fue reduciendo con los alcaldes posteriores, como el alcalde Anto Benítez, Eulogio Palacios, pero este espacio siempre fue para las sesiones y otras reuniones con autoridades y vecinos del pueblo. Lo que está haciendo actualmente el alcalde Nelson Mío es solo recuperar este espacio. Ya los niños no van a la biblioteca porque encuentran agricultores, ganaderos, ronderos, ya mejor se van a su casa. Entonces ahora vamos a hacer las reuniones acá para dejarle a los niños la biblioteca. La biblioteca es para estudiar, para lectura, pero ya ni niños ni estudiantes van a la biblioteca porque se usa para reuniones y reuniones. Y este municipio no tiene auditorio. Para reuniones de 30, 40 personas nos vamos a reunir acá. También estamos pensando hacer un auditorio. Espero de aquí a un mes, mes y medio empezar. Y hacer una primera etapa, una segunda, una tercera, una cuarta etapa. Porque el municipio, un municipio provincial no puede estar así. Tiene que tener un ambiente, un auditorio. Lo tiene en todo un municipio distrital y la capital no lo tiene. Estamos mal. O sea, no podemos estar dando este tipo de desorden. Y por eso es que algunas oficinas las hemos movido. Y ya veo por las redes sociales que me están dando durísimo por eso. Hay gente que nada le gusta. Todo está mal. Miren ustedes, ya están aquí. Si no, ¿a dónde me voy a reunir? Yo estoy allá en un rinconcito, pero la gente tiene que tener comodidad para poder conversar acá. No es para mí, es para ustedes. Y hemos movido algunos ambientes. Ahí mismo le han tomado fotos al momento que se han estado trasladando. Y dicen que yo estoy ampliando mi oficina, que quiero, como yo no quiero ni una comunidad, pero estoy acostumbrado a trabajar con lo que puedo. Pero esta municipalidad, de hecho, aquí ha estado el directorio hoy día de la EPS Grau, desde Lima ha venido. No los voy a llevar a un rincón, aquí ha estado el directorio en la mañana. Y ahora estoy con ustedes y más tarde tengo otras reuniones. Aquí van a ser las reuniones de seguridad ciudadana, distrital, provincial, ambientes para poder exponer lo que nosotros, lo que se merece Chulucanas. El gerente de Inclusión Social y Desarrollo Económico, José María Cruz Villegas, nos explica sobre el proyecto de la Municipalidad de Chulucanas de crear la Escuela de Fútbol Municipal. La formación para la creación de la Escuela de Fútbol de la Municipalidad Comisal de Morrocón, Chulucanas, era justamente con la intención de promover este espacio de sano estancimiento para buscar la formación de la Escuela de Fútbol, cuyo nombre tenemos tres propuestas ahí, en las cuales me gustaría, teniendo criterios para poderle determinar un nombre y poderle asignar ahí. Este proyecto abarca las categorías Sub-8, Sub-10 y Sub-12. En el proceso en el cual nosotros nos hemos reunido, buscando un poco implementar ya la creación de esta Academia de suma importancia para nuestra niñez, le hemos planteado objetivos en la cual uno de los objetivos fundamentales es la formación básica futbolística y humana, aplicada en sentido lúdico a cada una de las actividades realizadas. Este proyecto de la creación de esta Academia se enmarca en tres ejes orientadores. Uno que es el planeamiento que facilita el acceso al deporte como derecho, derecho al deporte en todas las etapas de la vida y un plan operativo basado en la salud integral del ciudadano. Ya casi la organización está un 95, 98%. Eso ya depende de cada club. Monteverde presentará su club. Pero eso, que niños, ya eso es trabajo de ustedes. Entonces nosotros vemos el presupuesto lo más ajustado posible. Ya prácticamente la organización, ya lo tenemos por decir 14 equipos ya, seguros. Salvo que haya alguno que diga que no se va a presentar. Lo que queremos es que nos den la talla de truza, talla de camiseta. Ya el zapatito lo ven ustedes también. Entonces, talla de truza, talla de camiseta, es en tarea nuestra. Ver los 10, 15, 20 balones, tarea nuestra también. A ver, ¿cuántas categorías empezarán puestos? 8, 10 y 12. Entonces, 3 equipos por club deportivo. Son 14 por 3, son 42. Hay otras instituciones que van a participar también. De aquí se hace populista y van a participar bastantes equipos de Ñácara, poner, por ejemplo, que no están en primera ni en segunda división. Van a participar en el Alto de la Paloma, que también tiene equipo en primera. Por eso hay que poner el tope de la fecha que se vence la inscripción para de ahí ir a trabajar con eso. Yo, la verdad, felicito al señor alcalde, a los señores gerentes, a los señores regidores que van a hacer posible esta Academia de Fútbol Municipal. Es un proceso educativo. Pero le voy a decir que cuando yo empiezo a jugar fútbol aquí en mi tierra, Chulucanas, no había liga. Y quiero que conozcan también, le den a conocer. No había liga de fútbol. Y el año 1957, hablando con Colamo, le digo, Colamo, ¿recuerdas qué año es? El zorro no dice, el año 57 se reconoce la liga. Jugué el campeonato cuando no había Copa Perú también. No estaba reconocida la liga. Tuvimos la suerte de campeonar el 57 con el San Ramón. Aquí ha habido un equipo que fue a jugar al Estadio Nacional, que se llama Juan Palacios Pintado. Fue invitado cuando Juan Palacios era diputado al Estadio Nacional. De preliminar y de fondo jugaba Alianza Lima con Botafogo de Brasil. Equipo profesional de Brasil. Y tenía dos jugadores mundiales. Zagalo a la derecha. Zagalo a la izquierda y Garrincha a la derecha. Dos campeones del mundo. Y gracias a ahí empecé yo a que me llevan a Piura. Y yo me pregunto en el año 2000, ¿por qué se lleva el estadio, el IPD? El estadio de allá del cementerio. Lo que sí recuerdo que Teófilo Cubías, en la época de Fujimori, que su hermano era general, se acuerda a un Cubías, ya, ese llega al IPD y lo pone a Cubías como jefe del IPD. Y emana un dispositivo que dice, todos los campos deportivos y estadios que sean propiedad del Instituto Operando y Deportes se reviertan a la derecha. Entonces, parece que esa nota que llega a la departamental, María de Aduncio ha pensado que el estadio, Miguel García Esteves, era de ellos. Pero nadie reclamó. Yo me pregunto, ¿por qué no reclamaron? ¿Dónde están las autoridades? ¿Por qué se quedaron calladas? Matías, muchísimas gracias por apoyarnos y espero que este proyecto siga y se haga realidad. De mano también quisiera, señor alcalde, agradecerle que nuestra Alameda de la Encantada ya está con iluminado público. Muchísimas gracias. Los diferentes dirigentes de fútbol agradecieron al ingeniero Nelson Mío por la buena voluntad política de crear una escuela de fútbol municipal. Una vez más, felicitar al ingeniero Nelson Mío por tener esta bonita iniciativa de apoyar a la juventud en Chulucanas. Hoy en día, en la provincia, como es de conocimientos, somos 120.000 habitantes, ¿no? Y estas academias así, para levantar el ánimo y la buena estima de los menores, llámese estudiantes aquí en Chulucanas, este evento de la creación de la Academia Municipal va a ser bienvenido en la población de Chulucana. Nosotros vamos a ser voz populi para que la población en Chulucana sepa de que el ingeniero está llano, está de acuerdo a apoyar a la juventud a través del deporte. Buena la iniciativa, como él mismo comentaba, Chulucanas últimamente está dando lauros a nivel de basque, ¿no? Atletismo. Esto yo pienso que va a ser bien llevado por la misma población de Chulucana. El representante de la Academia Jimmy Hernández de fútbol de la Encantada, el señor Jimmy Inga, también ha estado presente en esta reunión para fortalecer la iniciativa de la creación de la Academia Municipal de Fútbol en nuestra ciudad. Usted ha visto que el alcalde Nelson Mío Reyes ha respaldado hoy día esta idea. Bueno, muchas gracias por el apoyo y por la iniciativa que están dando con el beneficio de la niñez. Y acá estamos para apoyar, estamos apoyando a los niños en sí. Tenemos una academia de varios meses de formación y de verdad, muchísimas gracias por la iniciativa. El alcalde de la provincia de Morropón ha tenido esta iniciativa de formar la Academia Municipal de Fútbol. ¿Cuál es la idea o percepción que usted tiene que el señor alcalde viene apoyando esta iniciativa? Mira, para nosotros es algo maravilloso porque no se vio antes, ¿no? Ahora ya se empezó a ver, ¿no? Como dicen los delegados y los presidentes de los clubes, ¿no? Un agradecimiento total porque vamos a darle una felicidad a los niños en este campeonato que se viene. Y nosotros como Liga estamos apoyando a la gestión del señor Ingeniero Nelson a que esto salga de lo mejor para el beneplácito de todos esos niños que van a participar. Además, ¿cuál es el mensaje de que los papás y mamás puedan respaldar también esta iniciativa y que apoyen a sus menores en este deporte? Claro, es importantísimo el apoyo de los papás a los niños, de que los acompañen siempre a donde van ellos, ¿no? En un partido de fútbol ellos tienen que estar presentes, apoyando, incentivándolos, alentándolos, ¿no? Y es bueno, es bueno para el niño para que se desarrolle sano, ¿no? Y cambie todo esto de una vez por todas, ¿no? Que se termine tanto flagelo que amenaza y desde aquí nuestro profundo agradecimiento al señor Ingeniero Nelson mío y estamos nosotros para seguirnos apoyando en todo lo que nos sea posible.